Para poner en palabras la posición personal de Kakashi en ese mismo momento, se sentía como una mierda. Resultó que Zabuza había sido un problema mayor del que jamás había soñado. Claro, Zabuza probablemente tenía tanto dolor como en ese momento, pero eso aún no hizo que los dolores en su cuerpo disminuyeran. Esto solo añadió otro momento a su lista de razones porque debería haber estudiado más jutsuméricos. No había intentado ponerse de pie, pero estaba bastante seguro de que si lo hacía, simplemente terminaría de nuevo en el suelo, excepto que entonces tendría que lidiar con un doloroso trasero. Además, su cabeza todavía se sentía confusa. Cuando se despertó por primera vez, entró directamente en el modo de planificación, pero de repente la habitación comenzó a girar como una peonza, dándole una sensación de debilidad. Este sentimiento había pasado, pero si intentaba leer su libro, sucedería lo mismo. Ahora su novela estaba dentro de su bolsa lateral, burlándose sin fin de que no podría leerla en al menos un día más. Después de la batalla contra Zabuza, el equipo 7 de alguna manera pudo arrastrarlo a él y a Tazuna de regreso a la aldea por sí mismos. Según ellos, Shikamaru y Naruto habían cambiado de pasajero cada niña más o menos, dándole al otro la oportunidad de llevar al más ligero. Esta noticia mejoró el humor de Kakashi, aunque nunca hizo ninguna señal verbal o física de que así fuera. Su plantilla ya funcionaba cada día más como un equipo. Puede que su equipo no sea el mejor que existe en la categoría de combate, pero no se puede negar que todos trabajaron muy bien entre sí y cumplieron un rol diferente. Aunque perezoso y a veces poco confiable, Shikamaru tenía una mente táctica que superaba algunas de las que conocía Chunin Kakashi. Lo que le faltaba en el departamento de lucha lo compensaba con la capacidad de pensar racionalmente en situaciones estresantes. Aunque los puntajes de sus exámenes no lo demostraban, el niño tenía una inteligencia profunda que Kakashi nunca antes había visto en un genin. Inata, aunque era la miembro femenina del grupo, parecía ser la que tenía mayor potencial para convertirse en una gran luchadora cuerpo a cuerpo. Su estilo Hyuken era más efectivo de lo que Kakashi jamás había creído posible y, además, era extremadamente flexible. Kakashi se dio cuenta de que, aunque provenía de la sucursal de la familia Yuga, había sido entrenada duro para mejorar sus habilidades. También tenía algunos conocimientos básicos de Taijustu, que probablemente provenían de su amistad con Sasuke y Naruto. Y así se menciona al último miembro del grupo. Uzumaki Naruto. Era molesto, ruidoso, excéntrico y todo lo que un ninja decente no debería ser. Pero probablemente no había otro genin en Konoha que fuera más leal y dedicado a su aldea, a pesar de sus frecuentes bromas y ausencias de la escuela. Sin mencionar que tenía un control de chakra superior al promedio para un genin. Kakashi recordó una misión de rango D en la que estaban limpiando el garaje de un hombre, le había preguntado a Naruto si alguna vez había recibido entrenamiento en control de chakra. Se sorprendió al escuchar que había recibido lecciones especiales de Iruka cuando estaba en la academia. Kakashi nunca había visto a Iruka como alguien que mostrara favoritismo. Un golpe vino desde afuera de su puerta, interrumpiendo sus pensamientos. Con un perezoso entra, la puerta se abrió y Tsunami, la hija de Tazuna, cruzó la puerta con una bandeja de té. Perdón si te desperté, se disculpó mientras tomaba las siete tazas de su bandeja y servía una taza, ofreciéndola a Kakashi. Solo pensé que tal vez te gustaría un poco de té. Eso estaría bien, dijo Kakashi, tomando gentilmente la taza de la bandeja. El resto de ustedes pueden entrar, no los morderé. Cuatro cabezas más se asomaron por la esquina y miraron a Kakashi. Kakashi les hizo una seña para que entrarán, a lo que obedecieron. Tazuna, Hinata y Shikamaru aceptaron una taza de té de Tsunami, pero Naruto cortésmente la rechazó y bebió de una botella de jugo de naranja que había llevado a la habitación. Entonces, ¿finalmente estás despierto, eh? Preguntó Tazuna, siendo el primero en hablar. Supongo que les debo las gracias a todos. Seguro que le dieron una paliza a ese ninja de Mist esta tarde. Me temo que puede haberme hecho tanto daño, dijo Kakashi con una sonrisa, aunque no mencionó que la enorme cantidad de chakra que se necesitaba para usar su Sharingan probablemente también tuvo algo que ver con esto. Pero no podemos sentirnos demasiado cómodos. Zabuza todavía está ahí afuera y está planeando su próximo movimiento. Créanme, cuando regrese será más letal que nunca. Además, también tiene a ese niño para ayudarlo. Ganon o te quedes escondido la próxima vez. ¿Quién era ese niño de todos modos, Kakashi-sensei? Naruto habló después de tomar un sorbo de su jugo de naranja. Si podemos juzgarlo por su máscara, es posible que alguna vez haya sido un ninja cazador de Kirikagure. Aunque por la forma en que él y Zabuza hablaban entre sí, parece que los dos han sido amigos durante bastante tiempo. Y por la forma en que estaba usando esos senbon para atacarme diría que probablemente estaba, Kakashi hizo una pausa por un momento pensando, al menos el nivel medio de Chunin. Naruto tuvo un ataque de tos ante esta predicción, aparentemente casi ahogándose con su bebida. ¿Hablas en serio? Preguntó, finalmente terminado. Ese niño tiene el nivel Chunin. ¿Quizás incluso más alto? Es un poco difícil de creer, Kakashi-sensei, dijo Hinata, escondiendo ligeramente su boca detrás de su taza. No parecía ser mucho mayor que nosotros. ¿Podría realmente ser tan poderoso? Parecía ser un tipo delgado, dijo Shikamaru, recostando su espalda contra una cómoda. Bueno, tienes poco espacio para hablar, Shikamaru, dijo Kakashi riéndose de la ironía. Y Naruto es un insignificante, agregó cuando Naruto comenzó a reírse de Shikamaru. Sin embargo, ustedes dos pudieron destruir el Mizugushin de Zabuza y liberarme juntos. En el mundo ninja, nunca debes juzgar las habilidades de otro en la batalla con solo mirarlo. Muchos shinobi han muerto pensando que el enemigo más grande es el más peligroso. Entonces lo que estás diciendo es que estamos completamente jodidos, dijo Shikamaru, apoyando su barbilla en su mano y colocando su codo en su pierna. Zabuza probablemente podrá encontrar una manera de vencerte y, si no lo hace, ese niño lo hará. Esta está resultando ser una excelente misión de rango C. Oye, no me culpes a mí ahora, dijo Tazuna con severidad. Ustedes fueron los que dijeron que seguirían adelante con la misión. Si tuvieran algo de cerebro, se habrían rendido cuando hubieran tenido la oportunidad. La atención de todos se centró en la puerta. Un niño pequeño de cabello oscuro estaba parado en la puerta, protegiéndose los ojos de los ninjas del grupo con el sombrero que estaba colocado sobre su cabeza. Inari, dale un abrazo a tu abuelo. Dijo Tazuna con los brazos extendidos, a los que el niño saltó alegremente para abrazar al hombre mayor. Inari, dijo Tsunami con severidad, no deberías decirle cosas así a las personas que protegieron a tu abuelo. No por mucho, dijo Tazuna revolviendo el cabello del chico a su lado, ganándose una mirada penetrante de su hija. Sin embargo, ella no era la única que miraba con dagas. Inari miró al ninja de la misma manera, como si le disgustara solo estar en su casa. No deberías haber venido, dijo alejándose de ellos. Si te quedas aquí solo terminarás muerto. Ahora Gatou vendrá y los matará a todos. Inari. Tsunami gritó horrorizado. Gracias por el gran apoyo, chico, suspiró Shikamaru. Ya tenemos suficientes problemas tal como están las cosas ahora. Si quieres ser pesimista, entonces vete a otro lado. Eres demasiado problemático para lidiar con él ahora mismo. Inari se sorprendió por esta respuesta. Había planeado lo que le iba a decir al ninja durante todo el tiempo que su abuelo estuvo fuera. Había pensado que se enfadarían o tal vez incluso se sentirían heridos, si eso fuera posible para un ninja. Pero ser ignorado y decirle que se perdiera no era algo que se le hubiera pasado por la cabeza. Inari resopló mientras se daba vuelta para irse. Todos ustedes son tontos. ¿Creen que solo porque tuvieron suerte una vez, tendrán suerte otra vez? Nadie sobrevive para siempre, y cuando Gatou quiere matarlos, nadie puede escapar. Cállate la boca niño. Gritó Naruto mientras su rostro comenzaba a brillar rojo de rabia. Eres el mocoso más desagradecido que he visto en mi vida. Vinimos hasta aquí con menos paga de la que deberíamos para proteger a tu abuelo y todo lo que puedes hacer es insultarnos. Este Gatou no es nada, comparado conmigo. Si siquiera se acerca a 3 metros de mi, lo quemaré hasta convertirlo en cenizas con mi jutsu. Inari le dedicó una última mirada a Naruto con los ojos entrecerados. Naruto no pudo evitar sentirse sorprendido por los ojos del pequeño niño. Tenían frío, pero no como el que tenían los aldeanos de Konoha cuando miraban a Naruto. Eran los ojos de alguien que ha perdido la esperanza. Esperanza para su país, su abuelo e incluso para él mismo. Finalmente, el chico una vez más le mostró la espalda al Shinobi, dando un paso fuera de la puerta antes de finalmente hablar de nuevo. Puedes hablar duro, pero veamos que dices cuando uno de los hombres de Gatou está a punto de clavarte una espada, con un pequeño gemido, el chico salió corriendo de la habitación y dobló la esquina para subir las escaleras. Inari. Espera. Tsunami le gritó mientras lo seguía escaleras arriba. ¿Él está bien? Preguntó Inata en voz baja, quien se había sorprendido de que alguien tan joven pudiera contener tanto odio en su voz. Parece estar muy enojado con algo. No está enojado. Solo deprimido, dijo Tazuna con tristeza, tomando un sorbo de su té. Inari es joven, pero ya ha experimentado cosas que romperían el corazón incluso del hombre más fuerte. Pido disculpas por su grosería. Simplemente no puede evitarlo. Usó una elección de palabras muy interesante, dijo Kakashi desde su asiento. A punto de clavarte una espada, ¿hay alguna historia detrás de esto? Lo hay, dijo Tazuna asintiendo. Pero no creo que ahora sea el momento de hablar de ello. Al menos no ahora. Entonces esperaremos hasta que llegue el momento, dijo Kakashi dejando su taza de té aún llena. Y por ahora, necesitamos concentrarnos en otras cosas. Como tu nuevo entrenamiento, dijo Kakashi volviéndose hacia su escuadrón. ¿Entrenamiento? ¿Qué tipo de entrenamiento? Preguntó Naruto con un brillo emocionado en sus ojos, olvidándose por completo del chico que momentos antes lo había insultado. ¿Tendrás que esperar un par de horas para verlo, no? Preguntó, disfrutando de la mirada molesta en el rostro del rubio. Ahora, si no les importa, me gustaría cerrar los ojos, dijo, indicando que había terminado. Naruto, Shikamaru, Inata y Tazuna comenzaron a levantarse y marcharse, pero Shikamaru sintió una mano en su hombro, impidiéndole ponerse de pie. Excepto por ti, le dijo Kakashi. Me gustaría hablar contigo un momento. Inata y Naruto se miraron de Shikamaru el uno al otro, ambos compartiendo la misma mirada de confusión. Naruto se encogió de hombros y salieron de la habitación. Kakashi estaba seguro de que los dos, o al menos Naruto, probablemente estaban escuchando su conversación, pero Kakashi no vio ningún daño en ello. De todos modos, no era como si importara. Entonces, Shikamaru, dijo Kakashi inclinándose hacia adelante. ¿Ese fue algún plan que hiciste allí? Por supuesto, dijo Shikamaru con una sonrisa orgullosa y engreída. Por eso lo hice. Bueno, mírate alardeando, Shikamaru, dijo Kakashi con una sonrisa. Estoy seguro de que también notaste el plan de Naruto. El suyo también funcionó muy bien. Sin embargo, había mucho riesgo, dijo Shikamaru. Me ha dicho que su sexy jutsu solo funciona en hombres que son, bueno, digamos impuros. Si Zabuza no lo hubiera sido, las cosas podrían haber ido mal. Además, agotó gran parte de su chakra, usando todos esos jutsus en orden tan rápida. Tienes razón, dijo Kakashi asintiendo. Si bien tus planes están bien pensados y planificados hasta el más mínimo detalle, los de Naruto son más o menos lo primero que le viene a la cabeza y lo hace. A veces funciona, a veces no. ¿A qué estás tratando de llegar aquí? Preguntó Shikamaru, cansado de la pequeña charla. Es curioso que preguntes, dijo Kakashi. He oído que tienes un gran talento en los juegos de estrategia, lo juro por Kami, la próxima vez que vea a Kakashi, le cortaré la cabeza del Sharingan. Zabuza gritó con poderosa rabia. Incluso con el hecho de que estaba acostado encima de una cama y tenía vendajes por todo el cuerpo, aún podía excluir un aura grande y aterradora. Simplemente estás enojado porque dañó ese cuerpo que pasas tanto tiempo cuidando, dijo Aku entrando a la habitación con una sonrisa, alimentando aún más la ira de Zabuza. Esta no era la primera vez que Aku se burlaba de Zabuza por su cuerpo. Un día, el niño encontró a Zabuza flexionando sus músculos frente a un espejo, y no había dejado que Zabuza lo olvidara jamás. Si alguien más además de Aku hubiera mencionado ese momento, habría sido una cabeza más bajo antes de terminar la oración. ¿Te quedarás ahí sonriendo o me darás esas vendas que te envié a buscar? Preguntó el demonio de la niebla con una mueca de desprecio debajo de su cara vendada. Los tengo, dijo Aku, finalmente acercándose a Zabuza y tomando asiento al lado de la cama. Parece que te estás recuperando muy bien, ¿has estado usando esa crema curativa que te he estado dando? Sí. Hace su trabajo muy bien, dijo Zabuza mientras quitaba una de las vendas que tenía alrededor del brazo y la reemplazaba por una nueva. Aún no sé cómo aprendiste todas estas prácticas curativas. No eres un ninja médico. Te sorprendería saber qué hay en esos pergaminos que ya nunca abres, dijo Acurriendo. Nunca se sabe qué tipo de información podría resultar útil en cualquier situación. Hablando de información, Aku, tengo una misión para ti, dijo Zabuza mirando al adolescente a su lado por el rabillo del ojo. El rostro de Aku se volvió confundido, aunque permaneció en silencio para que Zabuza continuara. ¿Recuerdas a esos panks genin que viajaban con Kakashi, verdad? Sí, dijo Aku asintiendo. Todos parecen tener un trabajo en equipo excepcional entre ellos. Sin mencionar que fueron capaces de derrotar a Tumizubushin. Aunque debo admitir que lo hicieron de una manera muy poco ortodoxa, se rió Aku. Simplemente me tomó por sorpresa, dijo Zabuza con un ligero sonrojo en su rostro. Nos estamos saliendo del tema. La cuestión es que todos esos genin tienen algún tipo de habilidad especial de algún tipo. Sobrevivieron no gracias a su habilidad. Sobrevivieron gracias a mi falta de información. Aku asintió, sin discutir con Zabuza. También entendió que Zabuza había redactado sus frases con cuidado. Zabuza nunca dice que perdió o fracasó. Para él, solo fracasas si mueres. Si vives, las cosas se pueden deshacer. Y de una forma u otra, Zabuza siempre encontró la manera de realizar el trabajo que se necesitaba. Necesito que me des información sobre estos niños, Aku. Todo, desde sus jutsu hasta la talla de sus zapatos, continuó Zabuza, usando el dicho habitual que significaba que quería saber todo sobre alguien o algo. Acércate a ellos, finge ser su amigo. Ninguno de ellos ha visto tu cara y los genin estaban demasiado lejos para escuchar tu voz en la última batalla. Deberían no darse cuenta. ¿Qué pasa con Kakashi? Preguntó Aku. Él escuchó mi voz y dudó que pueda derrotarlo por mi cuenta. Si se da cuenta, habrá problemas. Kakashi tiene demasiada fe en sus alumnos, dijo Zabuza mientras envolvía el último vendaje alrededor de su pecho. Él cree que tienen la capacidad de cuidar de sí mismos. No los cuidará para siempre. Conócelos mientras él está fuera. Nunca, si se puede evitar, te acerques a Kakashi. Si te piden que lo conozcas. Pon una excusa, huye, no me importa. Solo mantente alejado de él. Como desee, Zabuza-sama, dijo Aku poniéndose de pie e inclinándose, indicando su salida. Encontraré un disfraz inmediatamente. Aku, dijo Zabuza cuando Aku llegó a la puerta y lo detuvo. Córtate el pelo, ¿por qué no? Y quédate con la ropa de hombre. No te hablarán si piensan que eres un travestio que estás loco. Aku parpadeó un par de veces sorprendido. La razón por la que tenía el pelo largo era porque podía peinarlo de manera diferente desde cuando era un ninja hasta cuando estaba a la luz del día. Con solo soltarse el pelo, podía caminar entre sus enemigos sin que éstos se dieran cuenta. También fue porque, hay que admitirlo, era demasiado vago para cortarlo. Lucir bien no era parte de ser un shinobi. Lo que el enemigo piense de ti no es de tu incumbencia. Y el único compañero de equipo que Aku ha tenido, o sospecha que alguna vez tendrá, fue Zabuza, a quien no le importaba de una forma u otra su apariencia. Me aseguraré de hacerlo, dijo Aku asintiendo, una vez más continuando su salida. Aku. El niño se giró una vez más hacia Zabuza y encontró al hombre mirándolo con ojos inusualmente oscuros. Ahora Aku estaba realmente confundido. Zabuza no era alguien que pensara en temas fuera de la batalla, ahora parecía estar debatiendo sobre algo en su cabeza. Había un genin que parecía ser diferente a los demás. Ese rubio bajito tenía ciertas habilidades que, me intrigaban, dijo el honin con voz profunda y silenciosa. Y. Preguntó Aku, sin saber a dónde iba esto. Lo que más necesito es aprender sobre eso. Tengo una teoría sobre él. Y si es posible, podría resultar una herramienta valiosa para mis planes futuros, dijo. Aku se sorprendió. Nunca antes había oído que Zabuza propusiera agregar un miembro adicional a su grupo. Los Demon Brothers se habían ofrecido como voluntarios para servir bajo el mando de Zabuza, lo cual aceptó principalmente debido a su falta de seguidores. Si Zabuza realmente estuviera tan interesado en el chico, Aku tendría que hacer un esfuerzo para cumplir sus deseos. Haré lo mejor que pueda, Zabuza-sama, dijo Aku, finalmente saliendo de la habitación, ya ideando un plan dentro de su cabeza. Tienes que estar bromeando, dijo Shikamaru con las manos dentro de los bolsillos. Me temo que no, dijo Kakashi con el ojo curvado hacia arriba en una sonrisa. Kakashi-sensei, dijo Hinata, quien estaba parada entre Naruto y Shikamaru. ¿Cómo podremos trepar a un árbol sin usar las manos? ¿Y cómo nos ayudará eso a luchar contra Zabuza y ese chico enmascarado? Bueno, hay respuestas simples para esas, al menos después de que entiendes la respuesta, dijo cojeando hacia el lado del árbol con sus muletas, sin darse cuenta de las gotas de sudor que habían aparecido en las cabezas de sus alumnos. Verás, el chakra es energía espiritual que reside dentro de tu cuerpo. Esta energía es la que se utiliza para realizar jutsus. Bueno, claro, dijo Naruto con arrogancia, pero Kakashi decidió ignorar el comentario. En cambio, hizo un simple sello con las dos manos y colocó un pie en el árbol. Luego, casualmente, comenzó a subir al árbol. Bueno, tan casual como podía verse mientras todavía usaba muletas. ¿Cómo estás haciendo eso? Preguntó Naruto con asombro. Kakashi se alegró de ver que su punto había sido expresado cuando miró al genin debajo de él. Amplió su punto colgándose de la parte inferior de la rama más baja, suspendido completamente boca abajo. Un poco exagerado, pero se sabe que Kakashi lo hace a menudo. Este ejercicio los obligará a todos a enfocar su chakra en un punto específico de su cuerpo, en este caso, sus pies. Luego tendrán que mantener el chakra para trepar y pegarse al árbol. Incluso para ninjas de alto nivel, esto es una hazaña difícil. Teóricamente, si puedes dominar esto, puedes dominar cualquier tipo de jutsu, dijo Kakashi con la fuerza suficiente para que entendieran lo importante que era el ejercicio. Sacó tres cuna y los arrojó a los pies de su equipo, clavándolos en el suelo. Sube a un árbol y marca el punto donde no puedes aguantar más. Luego continúa haciendo lo mismo una y otra vez, hasta que puedas llegar lo más alto que puedas. Ah, y quizás quieras dar vosotros también a Ramkat corriendo. Hiruka sensei me contó sobre esto en la academia, antes de comenzar a darme lecciones de control de chakra. Hola, Shikamaru, dijo Naruto mirando al chico perezoso a su lado. Después de subir hasta la cima, te daré algunos consejos para ayudarte. Sigue soñando, Naruto, dijo Shikamaru recogiendo el cuna y haciendo una señal con la mano. Naruto hizo lo mismo y cerró los ojos, respirando profundamente antes de canalizar su chakra hacia sus pies. Los dos cargaron simultáneamente contra dos árboles diferentes y comenzaron a escalar el tronco. Naruto tuvo que admitir que Kakashi había hecho que pareciera más fácil de lo que realmente era. Después de su tercer paso, sintió que sus pies comenzaban a resbalar, pero aplicó más chakra para seguir adelante. Miró a su izquierda y vio que Shikamaru había dejado de correr después de su sexto paso, haciendo que Naruto sonriera victorioso. Por supuesto, eso hizo que perdiera la concentración, lo que inmediatamente provocó que cayera. Naruto apenas tuvo tiempo suficiente para marcar su punto en el árbol. Cuando finalmente tocó el suelo, no podía dejar pasar la oportunidad de restregárselo en la cara a su compañero de equipo. Nueve pasos, o si. Gritó Naruto golpeando el aire en dirección a Shikamaru. Apuesto a que estás celoso. ¿Eh? ¿Eh? Al menos es modesto, suspiró Kakashi en su árbol. Eres tan problemático, Naruto, dijo Shikamaru con un suspiro, sinceramente sin importarle en lo más mínimo si venció a Naruto o no. Sus ojos se dirigieron a Hinata, quien miraba el árbol nerviosamente, casi asustada. Tampoco había sido el único en notar la vacilación de Hinata, ya que Naruto había dejado de fanfarronear y ahora estaba frente a su viejo amigo. ¿Estás bien, Hinata? Preguntó Naruto con un ligero toque de preocupación en su voz, haciendo que Hinata se sonrojara ligeramente. Es solo que, no sé cómo lo haré, dijo mirando primero a Nartuo y luego al suelo. Después de que Naruto desafió a Shikamaru, ella quiso impresionarlo. Pero cada vez que comenzaba a concentrar su chakra, el rostro de un miembro de su familia aparecía en su mente y gritaba lo débil que estaba. La puso nerviosa hasta tal punto que podía sentir su cuerpo temblar de miedo. Oye, cálmate, está bien. No importa si lo haces bien o no, le dijo Naruto con una cálida sonrisa. Pero le dijiste a Shika, comenzó Hinata, pero fue interrumpida por la mano levantada de Naruto. No te preocupes por lo que le digo a Shikamaru. Solo me gusta hacerle pasar un mal rato, dijo con una sonrisa y también escuchando el bufido que recibió como respuesta de Nara. Aquí te daré algunos consejos. Primero, debes concentrarte en el árbol. No dejes que nada te distraiga. Lo segundo que debes hacer es aplicar una buena cantidad de chakra al árbol, pero no demasiado. Para que la corteza se rompa. Mientras corres hacia arriba, ajusta tu chakra a un punto en el que te pegues al árbol y no te resbales ni lo aplastes. Durante el discurso de Naruto, Kakashi escuchaba en silenciosa sorpresa. Naruto sabía mucho más sobre el chakra de lo que jamás había imaginado. No muchos genin novatos conocían mucho de la energía, solo los conceptos básicos que le ayudarían a uno en la academia pero no en el campo de batalla. El conocimiento de Naruto en el campo del chakra explicaba como era tan experto en su área de ninjutsu para la mayoría de los genin. Kakashi había oído que Uchiha Sasuke, un miembro del equipo de Asuma, tenía un increíble dominio del chakra y muchos jutsus de estilo fuego. Eso explicaría donde aprendió Naruto su jutsu de bola de fuego. ¿Qué también les estaba enseñando Iruka a estos niños en la academia? Y lo más importante, Inata, es decir que puedes hacerlo. Dijo el rubio, cerrando los ojos y asintiendo. Si dudas de ti mismo todo el tiempo, nunca alcanzarás tu máximo potencial. Si quieres hacerlo bien, entonces tienes que creerlo. Puedes hacerlo, Inata. Has hecho cosas más difíciles que esta antes. Solo hazlo. Kakashi no pudo evitar sonreír. Tal como había pensado, Naruto sería un muy buen maestro. Aunque sentía que no debería haberse sorprendido, él más que nadie. Está bien, Naruto. Lo intentaré, dijo Inata asintiendo con su espíritu ahora elevado por el apoyo de la persona que le gusta. Con un último suspiro profundo, cargó hacia el árbol tan rápido como pudo. Tan pronto como su pie estuvo contra el árbol sintió que resbalaba, por lo que inmediatamente aplicó más chakra para evitar que cayera. Continuó subiendo más alto, pero ya podía sentir que perdía la concentración a medida que avanzaba. Ocho pasos, había pasado a Shikamaru. Sabía que no podría aguantar mucho más. Con una última explosión de chakra en sus pies, subió dos escalones más antes de cortar la corteza con su cuna y... 10 pasos. Guau, Inata. Exclamó Naruto corriendo a su lado. Eso fue genial. Casi llegas a la sucursal. Je, gracias, Naruto, dijo Inata sonrojada, evitando ligeramente el contacto visual con él. Bueno, lo están haciendo mejor de lo que esperaba, se dijo Kakashi mientras continuaba observando a Inata y Naruto comparar estrategias para trepar al árbol con Shikamaru, tratando de fingir que no estaba escuchando atentamente lo que decían. Sorprendente, pensó Kakashi. Estos tres fueron algunos de los peores estudiantes de la academia, pero parecen superar constantemente mis expectativas una y otra vez. Claro, es posible que hayan tenido un comienzo difícil al principio, pero con lo lejos que han podido llegar, bueno, ¿quién sabe lo que les deparará el futuro? Está bien, está bien, tuviste tu pequeño festival de charlas, gritó Kakashi hacia los genin, llamando su atención. Ahora vuelve a tu entrenamiento. Sé que puede ser difícil para Naruto, pero es posible hablar y entrenar al mismo tiempo. Cállate, sensei. Naruto le gritó al honin de pelo extraño que estaba encima de él. Vamos chicos, mostrémosle a este pervertido lo que podemos hacer. Gritó haciendo girar el kunai en su mano, preparándose una vez más para escalar el árbol, junto con Hinata y Shikamaru. Naruto y Hinata caminaron en solemne silencio junto a Tazuna mientras continuaban su caminata por la ciudad. Ambos habían sido enviados para escoltar a Tazuna de regreso a su casa después de completar su trabajo en el puente del día. Sin embargo, cuando llegaron, el anciano constructor del puente les pidió que se desviaran por el pueblo para comprar algo de comida. No puedo creer el estado en el que se encuentra este lugar, dijo Hinata, mirando la sombría escena que la rodeaba. Cuando dije que este lugar estaba pasando por momentos difíciles para ustedes cuatro, no estaba jugando, respondió seriamente el anciano bronceado. Gato está minando cada centavo de nuestra aldea para su propio beneficio, mientras que nosotros, los ciudadanos, no podemos hacer nada más que sentarnos y esperar a que cada uno de nosotros finalmente nos desplomemos y muramos. Hombre, eso simplemente no está bien, dijo Naruto con una voz suave inusual. Giró la cabeza hacia un niño pequeño que tenía los ojos mirando al suelo, unos cinco años más joven que Naruto por su apariencia. Tenía la ropa hecha jirones y sucia, y se agarró el estómago con dolor. Oye, viejo, dijo Naruto, tirando de la manga de Tazuna. ¿Tienes algo de dinero, no? ¿No puedes darle algo a todos los demás para que puedan mantenerse a sí mismos también? Tazuna se rió entre dientes antes de agacharse y darle al rubio a su lado un amistoso golpe en la cabeza. ¿Tienes buen corazón, chico? La verdad es que no hay nada que me gustaría más que hacer precisamente eso. Pero el problema es que simplemente no tengo el dinero para ayudarlos. Todo el dinero extra que tengo lo que no estoy usando para mantener viva a mi familia se está poniendo en la construcción del puente. Eso es lo único que puedo hacer por esta gente por ahora. Naruto miró detrás de él por última vez al chico antes de volver a girar la cabeza hacia adelante, pero aún mirando sus pies. Se sentía como un idiota. Aquí estaba él, dándole todo tipo de tonterías a Tazuna durante toda la misión, y la verdad era que estaba haciendo lo mejor que nadie en toda la aldea, y a riesgo de su propia vida. Había algo que había que admirar de eso. Quiero agradecerles a ustedes dos una vez más, dijo Tazuna de repente, haciendo que los ojos de Hinata y Naruto volvieran a su rostro. Les mentí a todos y solo les pagué lo suficiente por una misión de rango C, pero aún así, aún arriesgan todas sus vidas para que podamos tener la esperanza de un futuro mejor. Quiero que ambos sepan que aprecio todo lo que están arriesgando para ayudarnos. Si logramos construir este puente, cada uno de ustedes será conocido para siempre en esta aldea como héroes. Puedes parar, viejo, me vas a poner todo brumoso, dijo Naruto, dándole al hombre que estaba a su lado un suave puñetazo en el brazo. El anciano a su lado simplemente le devolvió la sonrisa y luego comenzó a caminar por la calle nuevamente con los otros dos siguiéndolo justo detrás de él. Naruto se detuvo repentinamente cuando los tres de repente llegaron a un aliado. Tanto Hinata como Tazuna se detuvieron cuando vieron esto y se volvieron para mirar al genin bigotudo. ¿Qué ocurre? Preguntó Tazuna, levantando una ceja hacia el chico. Naruto no respondió, sus ojos azules completamente fijos en el callejón. Finalmente, tanto Tazuna como Hinata dieron un paso atrás y miraron hacia el callejón también. Te estoy diciendo que nos des tu bolso, muchacho, dijo amenazadoramente un hombre vestido con ropa gris andrajosa que sostenía una gran palanca. Lo acompañaban otros dos hombres con ropa similar, muy juntos en el pequeño pasillo. Cada uno de ellos estaba de espaldas a Naruto, Hinata y Tazuna, por lo que no habían notado que estaban detrás de ellos. Aunque no se le podía ver bien, parecía haber un hombre joven, quizás un par de años mayor que Naruto, con un chaleco verde con un contorno negro al otro lado de los hombres. Al parecer, el niño dijo algo que no le gustó al hombre, quien comenzó a ablandir amenazadoramente el trozo de metal que tenía en la mano. Me importa un kominoto amigo enfermo al que tienes que llevarle esa mierda. El punto es que entraste a nuestro callejón y ahora tienes que pagar las consecuencias por ello. ¿Realmente pueden hacer eso? Preguntó Hinata, mirando a Tazuna. Por supuesto que no, respondió el hombre, sacudiendo la cabeza. Pero esto sucede con más frecuencia de lo que cabría esperar en esta ciudad. Muchos de los hombres de esta ciudad están empezando a perder la esperanza en este lugar. Es un hecho triste, pero cierto. Naruto de repente dejó escapar un grito de sorpresa cuando sintió que una bota entró en contacto con su espalda y cayó al callejón. ¿Para qué diablos fue eso? Gritó Naruto, dándose vuelta y señalando a Tazuna enojado. ¿Qué opinas? Respondió, una vez más con su habitual ceño fruncido mientras miraba a Naruto. Ese niño necesita ayuda. ¿Por qué no eres útil y le das un poco? No tenías que patearme, dijo Naruto de mal humor mientras caminaba por el callejón. Aparentemente, sus pasos se escucharon cuando los tres hombres frente a él se dieron vuelta. Al principio, sus rostros parecían temerosos, pero luego se relajaron, probablemente pensando que no había necesidad de temer a un simple niño. Chico, ¿lo iban a conseguir? Oigan, idiotas. Gritó Naruto, señalando el pasillo. Dejen a ese tipo en paz. ¿Por qué ustedes tres no se pierden y se ocupan de sus propios asuntos? Los niños de hoy en día no tienen ni idea de cómo respetar a sus mayores, dijo el hombre de la palanca mientras se daba vuelta y comenzaba a caminar hacia Naruto. ¿Elegiste el día equivocado para ser un héroe, chico? Como si pudieras enfrentarme, dijo Naruto, poniendo los ojos en blanco. Rápidamente hizo su sello manual patentado Kagebushin cuando cinco de ellos aparecieron a su lado, mirando a los hombres al final del callejón. Mierda, dijo uno de los hombres mientras se detenía, mirando a Naruto con recelo. Este niño es un ninja. Oh, cálmate, dijo otro, haciendo crujir sus nudillos. ¿De verdad vas a dejar que un niño pequeño te asuste? Podemos enfrentarnos a dos de ellos cada uno, Naruto entrecerró los ojos antes de volver a hacer el mismo sello con la mano. Esta vez, seis réplicas más aparecieron a su lado, todas cruzando los brazos y levantando las cejas hacia los hombres frente a ellos. Al parecer, los tres atracadores decidieron que no querían correr el riesgo. Dándose la vuelta, pasaron rápidamente junto al chico al que le habían estado robando y corrieron por el callejón, doblando la esquina y desapareciendo de la vista. Y no dejen que los sorprenda a los tres, haciendo algo como esto otra vez. Todos los Naruto gritaron juntos por el pasillo. Con eso, todos los Bushins desaparecieron en un pub simultáneo, dejando solos a los tres niños y al anciano. Después de estar seguro de que los tres se habían ido, Naruto se acercó al chico en el callejón, que ahora estaba arrodillado e intentando recoger sus materiales. ¿Estás bien? Preguntó Naruto mientras se arrodillaba y le entregaba al niño el tomate de aspecto podrido más cercano a él. Gracias a ti, respondió el niño, sonriendo en agradecimiento a Naruto. Esta fue la primera vez que Naruto pudo ver bien al joven. Su cabello negro estaba partido por la mitad y caía hasta sus hombros, y su rostro parecía tener cualidades casi femeninas. Como Naruto había visto en la entrada del callejón, llevaba un chaleco verde con dobladillo negro, junto con una camisa blanca debajo y un par de pantalones largos negros. Te debo mucho por ayudarme allí, dijo el niño mientras recogía lo último de sus compras y se ponía de pie en toda su altura, casi una cabeza más alto que Naruto. Aunque de todos modos no hizo mucho, dijo Tazuna, acercándose a los dos con Hinata caminando a su lado. Señor Tazuna, usted fue quien lo empujó por el callejón, dijo Hinata, una pequeña gota de sudor apareció en la parte posterior de su cabeza de cabello azul. Volviendo a mirar al chico, ella asintió cortésmente mientras él le devolvía uno. Perdónenme por preguntar, dijo el niño, mirando a los tres por turno, pero parece que no sé ninguno de sus nombres. Oh, sí, dijo Naruto con una sonrisa avergonzada. Lo siento. Soy Uzumaki Naruto, soy un shinobi de Konohakagure. Esta es mi compañera de equipo, Hinata, dijo el genin, señalando a Hinata, y este es nuestro empleador tacaño, Tazuna. Pensé que te había explicado todo eso hace un momento, dijo el hombre mayor, entrecerrando los ojos, Naruto. Volvió la cabeza hacia el chico nuevo, luciendo un poco preocupado por él. ¿Estás bien? ¿Esos tipos te maltrataron? Oh, no, los detuviste antes de que algo de eso pudiera suceder, dijo el niño, agitando la mano para tranquilizarlo. Me alegra oírlo, dijo Tazuna asintiendo. ¿Te gustaría unirte a nosotros para cenar? Puede que no tengamos mucha comida, pero tenemos suficiente para alimentarte si quieres. Por un momento, el niño miró con recelo a los tres, pero su comportamiento tranquilo regresó al segundo siguiente. Naruto simplemente se lo quitó de encima, pensando que no era nada. Gracias por la oferta, dijo el niño con una cortés reverencia, pero debo rechazarla cortésmente. Pero gracias por la oferta. Bueno, puedes venir en cualquier momento si lo deseas, dijo Tazuna. No puedes perderte mi casa. Está en las afueras de la ciudad, a orillas del lago Mikomi. Deberías venir si tienes tiempo. Puedo aceptar esa oferta, dijo el niño, inclinándose cortésmente una vez más. Ahora, si me disculpan, debo regresar con mi maestro. Si no preparo su cena a tiempo, tiende a ponerse un poco de mal humor. Con una sonrisa y un gesto de su mano, el niño comenzó a caminar en dirección opuesta al callejón, alejándose de los tres detrás de él. Oye, espera un segundo. Naruto. Naruto llamó después. El chico se giró ante la voz de Naruto, mirándolo con una expresión confusa en su rostro. Es solo que, ni siquiera nos has dicho tu nombre todavía. Oh, sí, respondió el niño, sonriéndoles avergonzado. Qué descortés de mi parte. Mi nombre es Aku. Espero verlos a los tres pronto. Tú también, Aku, dijo Hinata sonriéndole al chico. Nuevamente, el niño les dio a los tres una última sonrisa y caminó por el pasillo. Bueno, ahora que ya está hecho, dijo Tazuna, enderezándose el sombrero mientras se daba la vuelta. Regresemos a casa. A veces yo también me pongo un poco de mal humor si no consigo mi comida. Y definitivamente no queremos ver a Tazuna de mal humor, Hinata. Naruto le preguntó a Hinata en voz baja. El yuga a su lado se rió ante el comentario, incluso cuando el rubio recibió un rápido golpe en la parte posterior de su cabeza. Muy bien, hora de descanso, dijo Shikamaru después de su última subida al árbol. Inmediatamente encontró una bonita zona de sombra, que le cubría la cara pero no las piernas, dándole la temperatura perfecta para dormir. Ya podía sentir que se estaba quedando dormido. No me digas que ya te detendrás, dijo Naruto mientras aterrizaba junto a su compañero de equipo, apenas había terminado de trepar hasta la mitad de su árbol y luego bajar nuevamente. Solo llevamos poco más de una hora entrenando. Cállate. Estoy durmiendo, dijo Nara, mostrándole la espalda a Naruto y señalando el final de su conversación. Hinata se había unido a los dos cuando notó que ambos se habían detenido. Aunque Naruto todavía estaba tratando de sacar a Shikamaru de su sueño con un palo grande, era obvio que Naruto solo estaba haciendo esto para que él también pudiera tomar un respiro. No esperaban que el entrenamiento de Kakashi fuera tan difícil. Los había sacado alrededor de las 6 de la mañana para comenzar su entrenamiento una vez más. Ninguno de ellos notó que Kakashi había desaparecido hasta que ya había pasado media hora, dejando al genin entrenar solo. No era como si no hubieran estado entrenando sin su sensei. Durante las últimas dos noches, Kakashi los había traído para hacer un entrenamiento individual con él. Kakashi había estado haciendo una combinación de entrenamiento de ninjutsu y taijutsu con ella. Él le había dicho que para usar su Hyuken luchando lo mejor que pudiera ella también necesitaría entender taijutsu y cómo contrarrestarlo. Su entrenamiento actual de ninjutsu que encontró era el más divertido, pero también agotador. Kakashi la estaba dejando probar diferentes tipos para ver en cuáles era buena. Aunque parecía faltarle habilidad con el jutsu de tierra y viento, había descubierto que tenía cierta habilidad con el jutsu de relámpago. Después del segundo día, él le había dicho que le enseñaría un par de jutsus de afinidad con el rayo, pista, pista, u edirx. No pudo lograrlos en el primer intento, pero Kakashi había dicho que continuarían trabajando en ellos. Naruto parecía tener el entrenamiento más agotador de todos ellos. Cada vez regresaba luciendo completamente agotado, pero aún sonriendo en todo momento. Ahora podía hacer 4 kagebusins adicionales sin desperdiciar demasiado chakra, una mejora dramática para un jutsu de nivel tan avanzado. Hinata también notó que el rubio parecía volverse más y más rápido cada día, aunque definitivamente todavía no era Sasuke o Kiba. Shikamaru estaba en el mismo horario de entrenamiento que Hinata. En realidad, él era el que pasaba más tiempo con Kakashi cada vez y regresaba de sus sesiones de entrenamiento casi tan cansado como Naruto. Cuando le preguntaron qué había estado haciendo, simplemente murmuró algo sobre el control de chakra y luego subió a dormir un poco. Era cierto al menos a medias, había estado trabajando en usar su chakra sabiamente, pero cuando Hinata y Naruto lo revisaron, en realidad encontraron, para sorpresa de ambos, que Kakashi lo ayudaba con Taijutsu, lo cual era extraño ya que ninguno de los dos estaba allí. Hinata ni Naruto habían visto nunca antes a su compañero de equipo lanzar un puñetazo. Nota. Agradecimiento especial a Amalea por sus ideas de capacitación, así que ahora todo el día era entrenar, entrenar y entrenar un poco más, lo que hacía que los tres estuvieran constantemente agotados. Pero aunque todos estaban cansados, cualquiera podía ver que estaban progresando, especialmente en su entrenamiento para trepar a los árboles. Ahora había muchas más marcas en sus árboles individuales tanto del entrenamiento de ayer como del de hoy. Kulo olgazán, dijo finalmente Naruto, alejándose de Shikamaru y caminando hacia su árbol después de cinco minutos de intentar despertarlo. Sin embargo, mientras pasaba junto a Hinata, le guiñó un ojo con picardía. Hinata se rió, sabiendo que Naruto estaba una vez más en modo broma. Naruto no volvió a empezar su entrenamiento. En cambio, caminó hacia su mochila y sacó su botella de agua, todavía llena hasta el borde. Bueno, Shikamaru, si quieres darme más pistas, por mí está bien, dijo Naruto mientras subía corriendo a su árbol una vez más. Pero en lugar de continuar trepando por el árbol, corrió por la parte inferior de la primera rama. Con un simple giro para colocarlo en la parte superior de la rama, Naruto saltó al árbol en el que Shikamaru descansaba. Hinata una vez más dejó escapar una pequeña risita, pero Naruto se llevó un dedo a los labios para silenciarla. Tan silenciosamente como pudo, el niño se arrastró hacia abajo del árbol, una rama a la vez, hasta que estuvo solo unos metros por encima de la cabeza de Shikamaru. Oh, Shikamaru. Dijo Naruto con voz cantarina mientras destapaba su botella de agua. Será mejor que te levantes pronto. Parece que se acerca la lluvia. Antes de que Shikamaru pudiera siquiera abrir un párpado, Naruto vertió una gran cantidad de agua sobre la cabeza de Shikamaru. Dicho ninja perezoso dejó escapar un grito por el repentino frío y agitó los brazos alrededor de la cabeza como si estuviera siendo atacado. Cuando finalmente recobró el sentido, Geruño enojado, mirando hacia arriba. Naruto apenas se colgaba de la rama de tanto reír. El hecho de que la rubia hubiera encontrado toda la situación divertida solo aumentó la ira de Shikamaru. Estás muerto, Naruto, Geruño Shikamaru, subiendo por el árbol hacia la rubia risueña. Oh no. Shikamaru me va a matar. Dijo Naruto burlonamente mientras saltaba de árbol en árbol, permaneciendo en la misma área pero aún capaz, de mantener la distancia entre él y su muy enojado compañero de equipo. Nunca me convertiré en Okage ni tendré mis 20 hijos. Todos ellos. Suzy, Takashi, Lil Naruto, ahora puedo ver mi lápida. Aquí yace Naruto, asesinado por su propio compañero de equipo. ¿Realmente quieres eso, Shikamaru? No te preocupes, cuando termine contigo no quedará suficiente de ti para enterrar. Gritó Shikamaru, todavía persiguiendo al chico. Lo desearías, Shikamaru, dijo Naruto riendo. El rubio giró la cabeza para mirar de nuevo el rostro de Shikamaru, pero descubrió que ahora estaba huyendo de la nada. Naruto se detuvo y miró a su alrededor para ver a dónde había ido su perseguidor. Luego saltó sorprendido cuando Shikamaru apareció de la nada en la rama que estaba a solo un metro delante de Naruto. Shikamaru comenzó a hacer una señal con la mano, pero Naruto saltó de la rama para llegar al suelo, esperando perder al niño. Sin embargo, justo cuando Naruto cayó al suelo, supo que había cometido un error. Te tengo, se rió Shikamaru, todavía en el signo de la mano de su kajemane no jutsu. El oscuro deleite que contenía envió escalofríos por la columna de Naruto. Maldito bushin no jutsu, ahora, ahora, Shikamaru, Naruto sonrió inocentemente mientras el temor comenzaba a crecer dentro de él. No hagamos nada apresurado. Entonces, ¿qué debería obligarlo a hacer, Inata? Preguntó Shikamaru mirando a la chica a su lado. Quizás estrellarlo contra un árbol un par de veces. O tal vez puedas simplemente hacerle cosquillas hasta matarlo mientras lo sostengo. Creo que Naruto odiará más las cosquillas, dijo Inata, incapaz de contener la risa dentro de ella. Inata. Naruto se quejó. Pensé que estarías de mi lado. Otra risa interrumpió su conversación, una más profunda que la de Inata. Aunque un poco reacio, Shikamaru soltó a Naruto y se enderezó. ¿Te importaría salir? No es de buena educación espiar, dijo Shikamaru mirando en la dirección general de donde había venido la risa. De detrás de un árbol, salió un niño. Su cabello estaba muy bien peinado con raya en medio que terminaba en su cuello, y su rostro parecía tener algunas cualidades casi femeninas. Pido disculpas por mi mala educación, dijo el niño sonriendo. Me estaba divirtiendo mucho mirándolos a ustedes tres. Son todos un grupo bastante entretenido. Oye, te recuerdo. Dijo Naruto, acercándose el chico junto con Inata justo detrás de él. Shikamaru levantó una ceja mientras observaba a los dos acercarse el chico y se puso de pie, examinando al chico frente a él. Shikamaru, dijo Naruto, mirando al tercer miembro del trío. Este es Aku, él es a quien les dije que salvé ayer. Perdóname por escabullirme, dijo Aku cortésmente. Simplemente no quería interferir con tu diversión. Si puedes llamar divertido quedar atrapado en el jutsu de sombras de Shikamaru, murmuró Naruto. Aku asintió con la cabeza al chico frente a él, analizando cada palabra, cada movimiento, su actitud ante todo lo que hacía. El rubio, que Aku recordaba que se llamaba Naruto del otro día, parecía estar completamente cómodo con él. La chica a su lado pareció responder de la misma manera, haciendo su trabajo mucho más fácil. Sin embargo, el último chico con expresión relajada era ilegible, sorprendiendo a Aku. No sabía si lo estaba mirando con recelo o simplemente con pereza. Aku se aseguró de ser cauteloso con lo que decía alrededor del chico, por si acaso. Entonces tu nombre es Shikamaru, dijo Aku, dándole una sonrisa y asintiendo cortésmente al chico frente a él. Permíteme presentarme, mi nombre es Aku. Es un placer conocerte, si estoy en lo cierto, la primera parte de tu nombre es la de un ciervo, ¿verdad? Sí. Es una especie de tradición en mi familia, explicó Shikamaru dejando escapar un pequeño bostezo mientras hablaba. Críamos ciervos para hacer medicinas. Supongo que es algo así como lo que se llama un negocio familiar. Interesante, dijo Aku mientras sus ojos se dirigían a los árboles que los tres habían estado trepando y con sus kunari. Estaba afuera recogiendo algunas hierbas curativas, hay una cantidad sorprendentemente grande de ellas en esta área. ¿Te importa si descanso aquí por un momento mientras entrenas? Admito que tengo curiosidad por saber cómo entrenan los ninja. Nosotros normalmente no hay muchos en Wave County. No me importa, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Inata solo asintió con una sonrisa y Shikamaru también asintió, aparentemente sin importarle. Aku tomó asiento y observó al escuadrón 7 trepar a sus árboles, subiendo lenta pero seguramente más y más. Después de apenas unos minutos de verlos, Aku ya podía darse cuenta de que el genin no parecía nada especial. Claro, Naruto tenía un control de chakra decente, pero además de eso no había nada que le llamara la atención, y Inata solo podía seguir adelante con la ayuda adicional de Naruto animándola. La chica parecía no tener confianza en sí misma, pero Aku se dio cuenta por la forma en que miró a Naruto, que él era precioso para ella. Más que cualquier otra cosa. Fue su apoyo lo que le dio fuerzas para seguir adelante, no la fuerza que tenía dentro. Shikamaru era el más vago de todos. Con frecuencia tomaba descansos o se detenía por completo. Aunque no se quedó dormido del todo, parecía estar siempre cabeceando. Aku sintió una emoción que se le había escapado durante bastante tiempo, la frustración. No estaba aprendiendo nada sobre estos niños, solo los veía trepar a los árboles. No podía saber si tenían debilidades o fortalezas al observarlos hacer el mismo ejercicio una y otra vez. Aku finalmente decidió levantarse y caminar hacia donde estaba Naruto. ¿Cómo puedes hacer eso? Preguntó Aku, mirando las marcas en el árbol como si fueran las cosas más fascinantes que había visto en su vida. Nunca lo había intentado antes, pero dudo que pudiera subir a un árbol tan alto, dijo riendo. Bueno, es una pequeña cosa que los ninjas usamos llamada chakra, explicó Naruto, sintiéndose bastante importante porque, por una vez, él era quien le enseñaba algo a alguien y no al revés. Es un tipo de energía espiritual que está dentro de nuestros cuerpos. La usamos para usar jutsu y hacer otras cosas, como pegarnos a árboles como estos. Aku vio su oportunidad y la aprovechó. He oído que hay diferentes tipos de jutsus que los ninja pueden aprender. Los realmente poderosos, ¿podrías tal vez decirme algunos de los tuyos? Naruto se frotó la nuca antes de mirar a Shikamaru y Jinata, quienes también se habían detenido para participar en la conversación. Bueno, todos tenemos diferentes tipos de habilidades. Tengo estos dos movimientos realmente geniales que puedo hacer. El primero es el que solía perseguir a esos matones que se estaban metiendo contigo ayer, llamado Kagebushin no Jutsu. El otro es el Kaki no Jutsu, donde disparó esta enorme bola de fuego fuera de mi boca. Es una bola de fuego de tamaño normal, interrumpió la voz monótona de Shikamaru, molestando a Naruto pero dejándolo pasar. ¿Usted me puede mostrar? Preguntó Aku, viendo su oportunidad de ver cuán poderoso era realmente Naruto. No es una buena idea hacer eso, dijo Shikamaru rotundamente, mirando a Aku con recelo. Oye, te mostraré lo que puedo hacer, dijo Naruto, comenzando ya con las señales con las manos. Katon, Kaki no Jutsu. Antes de que Shikamaru pudiera detenerlo, Naruto soltó una bola de fuego de su boca y envolvió un arbusto cercano. Cuando Naruto terminó, no era más que un gran trozo de carbón. Eso estuvo realmente bueno, Naruto-kun. Dijo Hinata. Me sorprende que no hayas prendido fuego a toda esta área, dijo Shikamaru suspirando. ¿Ni siquiera pensaste en eso? No iba a incendiar el lugar, dijo Naruto agitando su mano hacia Shikamaru para que se calmara. He estado practicando, así que no había ninguna posibilidad de que este lugar subiera. Aku tomó nota de cómo Naruto había actuado de manera tan irresponsable. En realidad, fue debido a la habilidad del propio linaje de Aku que el área que rodeaba el arbusto no se había atrapado. Con un gesto natural de la mano derecha del niño, la humedad del suelo se acumuló en el arbusto y lo apagó mucho antes de que pudiera causar más daño. Aku también recordó la forma en que Naruto había combinado tres Jutsus para luchar contra el bushin de Zabuza. Un clon de sombra seguido de un Er, Jutsu femenino y Jutsu de fuego en orden consecutivo, todos requiriendo una enorme cantidad de chakra para ejecutarse. Aunque el chico tenía un excelente control de los chakras, carecía del juicio necesario para utilizar sus Jutsus en todo su potencial. Debilidad número 1. Shikamaru tiene un par de Jutsu geniales, uh, me refiero a tontos Jutsu, dijo Naruto corrigiéndose, sin querer demostrar que estaba impresionado con Shikamaru de ninguna manera. Pero viste prácticamente todo lo que podía hacer cuando me perseguía e intentaba matarme. Aku había estado estudiando el Jutsu de Shikamaru en la pelea, y también recordaba bien lo que uno de los Jutsus del chico le había hecho al Mizubushin de Zabuza. El que usó para destruir al clon fue probablemente el Jutsu más mortífero en el arsenal de Shikamaru, pero eso no significaba que pudiera usarlo por mucho tiempo. Y por la forma en que Shikamaru había estado temblando cuando lo realizó, parece resultar difícil retener a alguien si el capturado es considerablemente más fuerte que el que lanza el Jutsu. Otra desventaja del Jutsu del chico, como había visto en la pelea de Zabuza, era que el Jutsu era inútil a menos que hubiera luz para formar una sombra. En otras palabras, sin luz, sin sombra, sin Jutsu. Debilidad número 2. Aku se aseguró de no pasar por alto que, aunque perezoso, Shikamaru había podido mantener la calma y luego idear un plan muy bien desarrollado para destruir al clon y liberar a su Sensei. ¿Había algo que respetar en eso? ¿Y qué tipo de Jutsu tienes? Aku le preguntó a Hinata directamente. ¿Esos ojos que tienes son algún tipo de Jutsu? Hinata visiblemente hizo una mueca ante el comentario, pero por lo demás no dijo nada más. Sí, lo son, dijo Hinata con su habitual voz suave. Es mi Byakugan. Me permite ver a través de objetos y me da una visión de casi 360 grados. Hinata cerró los ojos y revisó los sellos antes de abrirlos una vez más, pero esta vez con venas que sobresalían de un lado de su cabeza. Puedo ver detrás de mí, más allá de ti, incluso dentro de ti si lo deseo. Incluso si alguien me pusiera una venda en los ojos, todavía podría ver con claridad. Muy interesante, dijo Aku asintiendo, esta vez realmente intrigado por la explicación. Este que cae Genkai parecía tener algunas similitudes con el Sharingan, aunque también tenía grandes diferencias. Cuando a uno le faltaba habilidad, el contrario obtenía la ventaja. Muy interesante por cierto. No olvides su estilo Hiruken, señaló Naruto, adoptando una postura que estaba dolorosamente alejada de la pose real. Ella es capaz de decir one. Y luego bam. Y luego rematarlos con un bang. ¿Por qué no le das una explicación inteligente, Hinata? Shikamaru le dijo al Yuga del grupo. No es realmente Taijutsu, el estilo que la mayoría de los ninja usan cuando luchan en combate cuerpo a cuerpo. Es el estilo de lucha que se fundó en mi clan, el clan Yuga. Canalizamos chakra a través de nuestros brazos para luchar. Con la utilización del yo, creo que lo entiendo, dijo Aku, poniendo cara de confusión. Ah, no te preocupes por eso, le dijo Naruto a Aku. Todavía no entiendo qué hay de los Yuga. Con la excepción de Hinata, dijo Naruto sonriendo en dirección a Hinata, todos parecen egocéntricos, eh, idiotas, dijo, haciendo todo lo posible por mantener su lenguaje. Lo más limpio posible por el bien de Hinata. No puedo imaginar lo que haría si fuera un Yuga. Probablemente me volvería loco. Y esa es solo otra razón para convertirme en Okage. Le prometí a Hinata que una vez que lo sea, cambiaré a los Yuga para que ellos, seremos justos con todos los miembros de su familia. No solo con una parte. Alguien tiene que entenderles que la familia es la familia. Gracias, Naruto-kun, dijo Hinata sonriendo cálidamente. Naruto Fox le devolvió la sonrisa y golpeó el aire con determinación. El rostro de Aku se volvió más serio que antes. La esperanza de poder convertir a Naruto a su lado se estaba volviendo claramente más imposible a cada segundo. El niño era increíblemente real a sus amigos y a su pueblo, y si tuviera una familia, sería capaz de dejarlos ir por el camino que eligió Zabuza, la vida de tocar a las puertas de la muerte con cada misión que deba realizar. Aún así, Aku necesitaba seguir intentando cumplir los deseos de Zabuza. Durante la cavilación de Aku, Naruto y Shikamaru habían regresado a su entrenamiento, pero Hinata aún permanecía, observando a Naruto mientras continuaba subiendo más y más. Aku la miró con curiosidad, pero luego sonrió mientras caminaba hacia su lado. ¿Él es precioso para ti, no? Preguntó Aku, sonriendo aún más cuando vio que Hinata lo miró alarmada. No temas. Tu secreto está a salvo conmigo. Él me hace sentir fuerte, dijo Hinata sonrojándose y evitando el contacto visual con Aku. Cuando estoy cerca de él, siento que puedo seguir adelante. Cuando él me anima, siento que puedo hacer cualquier cosa en el mundo. Entonces él es muy valioso para ti, dijo Aku, volviendo la cabeza hacia Naruto. Naruto. Te vuelves más fuerte porque él significa todo en el mundo para ti. Cuando él está en peligro, te vuelves aún más fuerte, ¿me equivoco? Hinata recordó la pelea contra los dos ninjas Chuninkiri que el grupo había enfrentado durante la primera parte de su misión. Eso era cierto. Cuando Naruto estaba en peligro, lo único que podía pensar era en protegerlo, en que sobreviviera, en que siguiera a su lado. Creo que él es fuerte por la misma razón, dijo Aku, dándose la vuelta y caminando hacia el árbol donde estaba colocada su canasta. Él lucha por sus amigos y su pueblo. Él lucha por ti, Hinata-san. Juntos, os haréis fuertes. Muy fuertes. Aku tomó su canasta y comenzó a alejarse, pero se giró una vez más para mirar a la chica Yuga con una sonrisa en su rostro. Te veré pronto. Vengo por estos lugares con bastante frecuencia, por lo que es probable que nos volvamos a encontrar. Hasta entonces, continúa con tu entrenamiento. Hazte fuerte. Hinata observó a Aku irse, mirando al chico mayor ligeramente confundido. Había algo en él que le resultaba familiar. Miró a Naruto y Shikamaru por un momento para comprobar su progreso, y cuando miró hacia dónde estaba Aku, él ya se había ido. Inari se levantó de golpe en su cama, despertando de su última pesadilla. Con las manos aún temblorosas, sintió el tacto frío de su rostro, preguntándose cómo algo tan frío podía producir tanto sudor. Frenéticamente también se aseguró de tocarse el otro brazo y las piernas, sólo para asegurarse de que todavía estuvieran unidos, a diferencia de su sueño. Inari sacudió la cabeza y salió de la cama, dirigiéndose al baño para lavarse el sudor de la cara. Después de salpicarse con agua un par de veces, miró su reflejo. Estaba incluso más pálido de lo que había imaginado. Ese sueño, una ráfaga de visiones de la pesadilla pasó por su cabeza. Su padre atado a un poste, muerto, su madre y su abuelo sangrando en el suelo porque había estado demasiado débil para protegerlos, y por último Gatou, riéndose de su pueblo que estaba ardiendo, mientras una figura sombría estaba detrás de él. Sosteniendo un cuna y contra el cuello de Inari. Inari no pudo soportarlo más. Tan rápido como pudo, se dirigió al baño y vomitó. Tosió un par de veces antes de continuar deshaciéndose de la cena que aún estaba digiriendo que había comido esa noche. Su cuerpo intentó continuar, pero su estómago ya no contenía comida, lo que provocó dolorosas arcadas secas. Inari se puso de pie temblorosamente y se lavó la cara nuevamente con agua. Entonces, de repente, se puso a llorar. Las lágrimas brotaron de sus ojos como si se hubiera roto un dique. Inari intentó detenerse. Quería parar. Pero no pudo. ¿Por qué no puedo dejar de llorar? Sollozó. Golpeó el fregadero con su puño tan fuerte como pudo y sin prestar atención a la mancha de sangre que había dejado su puño. ¿Por qué no puedo ser fuerte? ¿Por qué no puedo ser como mi padre? Quería una respuesta. Quería que un guerrero gigante atravesara la puerta y gritara que conocía la manera de derrotar a Gatou. Quería que su padre apareciera en la ventana a su lado, revelando finalmente al mundo que no estaba muerto. Incluso llevaba a su madre corriendo al baño para consolarlo. Pero nada pasó. No hubo respuesta, solo silencio. Como siempre. No hubo palabras tranquilizadoras, ni bromas sobre lo tonto que estaba actuando, ni brazos fuertes que lo rodearan para consolarlo. Solo silencio. Silencio cruel y despiadado. Katon. Kaki no Jutsu. Inari se sobresaltó cuando su tranquilo entorno finalmente se rompió. Sus ojos viajaron hacia la ventana para ver que el exterior se había iluminado un poco. Se secó los ojos y se puso de puntillas para mirar por la ventana. Sus ojos se duplicaron cuando vio que el agua del lago frente a su casa estaba en llamas. Fuego. Pronto se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. El lago no estaba en llamas. Venía de un chico vestido de naranja con cabello rubio puntiagudo. Naruto. La bola de fuego se apagó, dejando a la luna y las estrellas como única fuente de luz. Inari observó como Naruto parecía pavonearse un poco por el cansancio. Pero cuando Inari finalmente pensó que iba a colapsar, el chico se enderezó nuevamente. Kagebushin no Jutsu. Gritó Naruto. Tres clones aparecieron junto a él, pero Naruto no parecía haber terminado todavía. Naruto y los clones formaron un círculo, rodeando una caja de cartón que Inari acababa de notar. Naruto y sus clones volvieron a pasar por varios sellos manuales de aspecto difícil. Katon. Kaki no Jutsu. Gritaron todos a la vez. Cada Naruto lanzó su propia bola de fuego respectiva a la caja de cartón, envolviendo el objeto en llamas. Después de un momento más, el fuego se apagó junto con los tres clones que Naruto había hecho. En victoria, Naruto golpeó hacia el cielo y sonrió a la que alguna vez fue una caja de cartón, ahora solo un montón de cenizas. Finalmente, sus piernas cedieron y cayó de brufes al suelo. Inari sintió que el pánico le invadía el pecho. ¿Qué acababa de pasar? Sin siquiera cambiarse la ropa de dormir, corrió escaleras abajo y agarró el botiquín de primeros auxilios. Cuando llegó a la puerta, su mano se congeló al tocar el pomo. ¿Y si hubiera venido un ninja enemigo y hubiera matado a Naruto? ¿Qué pasaría si todavía estuviera ahí afuera esperando que alguien abriera la puerta para poder matarlos a todos? Cuando te importe algo, protégelo. Con ambos brazos, las palabras de su padre resonaban en su cabeza. Inari se quedó mirando el pomo de la puerta durante un par de segundos más, debatiéndose abrirla o no. Inari de repente abrió la puerta y salió corriendo de la casa. Puede que no le guste mucho Naruto, pero no iba a acobardarse. Ya no. Cuando Inari llegó, inmediatamente comprobó si el otro chico tenía algún arma o herida en el cuerpo, pero además de un par de quemaduras en la piel, nada más parecía estar mal. Inari volteó al genin, lo que provocó que Naruto abriera ligeramente los ojos ante el toque. Después de ver a Inari, refunfuñó algo. ¿Qué? Preguntó Inari, sin entender lo que el chico había dicho. Alimento, Inari miró al niño confundida, pero luego se dio cuenta de que Naruto no había regresado a almorzar ni a cenar ese día. Sin perder tiempo, Inari corrió hacia la casa y agarró lo primero que pudo encontrar comestible, que resultó ser una caja de galletas, y salió por la puerta. Cuando regresó y le entregó la caja a Naruto, el niño tomó toda la caja y comenzó a meterse bocado tras bocado en la boca. Los fanáticos son muchos, dijo Naruto entre bocados. ¿Quieres uma? N no, gracias, dijo Inari torpemente. Naruto simplemente se encogió de hombros y se metió otra galleta en la boca. Inari tomó asiento y esperó en silencio a que Naruto hablara, pero pasó el tiempo y Naruto todavía no le prestó atención. ¿Por qué estabas entrenando tan tarde? exclamó Inari en cuestión, sin poder controlar más su curiosidad. Naruto tragó su bocado actual antes de hablar. Ah, bueno, después de entrenar hoy con Kakashi Sensei, decidí entrenar un poco más por mi cuenta. Oye, ¿viste el último que hice? Ese sí, dijo Inari asintiendo. ¿Fue muy dulce, eh? Preguntó el genin riendo. Se me ocurrió por primera vez durante nuestra pelea con Zabuza la semana pasada. Bueno, supongo que era su clon y todo, pero ¿a quién le importa? Aún así fue realmente genial. Inari había escuchado algunas historias sobre la pelea con el ninja enemigo, aunque en su mayoría provenían de las conversaciones de su abuelo con el ninja mayor, Kakashi. Aunque no había oído esa parte de la historia. ¿Pero perdiste, no? Preguntó Inari. Se escapó. Se escapó, chico. Gritó Naruto, sorprendiendo al otro chico por lo fuerte que se había elevado su voz a pesar de que otros dormían en el área cercana. Créeme, ese bastardo habría estado muerto si no fuera por ese niño que apareció en el último segundo. Kakashi Sensei tenía un apestoso kunai hasta el cuello. ¿En realidad? Preguntó Inari con absoluta sorpresa. Siempre había pensado que ellos y su abuelo eran los que habían huido, para alejarse del ninja enemigo. Entonces, ¿ustedes realmente ganaron? Por supuesto. Dijo Naruto sonriendo. ¿Qué? ¿Crees que íbamos a perder? Inari permaneció en silencio, cambiando el rostro de Naruto a una mirada más seria. No era una mirada que Inari estuviera acostumbrada a ver en Naruto. Su rostro siempre parecía alegre y decidido. Ahora parecía más, preocupado. ¿De verdad pensaste que no podríamos proteger a tu abuelo? Preguntó. No, no lo hice. Inari gritó en respuesta mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos una vez más. No tienes idea de lo que Gato es capaz de hacer. Él es fuerte y todos nosotros somos solo un grupo de aldeanos débiles. Tiene tanto poder que ninguno de nosotros será capaz de imaginar. ¿Cómo puedes siquiera pensar que podrías derrotarlo? Si derrotas a este ninja, enviará otro más poderoso. No puedes ganar. ¿Qué ocurre? Preguntó Naruto, sorprendiendo a Inari en lugar de gritarle, estaba haciendo una pregunta. ¿Por qué piensas así? ¿Qué pasó? ¿Por qué debería decírtelo? Dijo Inari girando la cabeza. No lo entenderías. No perdiste a tu héroe. Tú, no perdiste a un padre. Tienes razón. No lo he hecho, estuvo de acuerdo Naruto. Pero eso es porque no tengo ninguna familia que perder. Los ojos de Inari se abrieron de golpe en shock. No sabía que Naruto era huérfano. Se castigó mentalmente por ser tan ignorante. Volvió la cabeza avergonzado, incapaz de mirar a Naruto a los ojos. Me he sentido solo la mayor parte de mi vida, dijo Naruto. Crecí la mayor parte de mi vida siendo odiado por todos los que me rodeaban. Sentí que no sabía quién era. Me preguntaba constantemente por qué existía. Fue realmente aterrador. Más tarde, cuando tuve a alguien con quien hablar, descubrí que hablar de ello me ayudó. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó, una vez más ofreciéndole una galleta al niño más joven frente a él. Inari volvió a mirar a Naruto. Por alguna razón, sintió que el chico realmente podía entenderlo. Sintió que las lágrimas se formaban nuevamente en sus ojos, pero esta vez no luchó por contenerlas. En cambio, los dejó fluir, al igual que su historia. La historia del héroe de su pueblo, de su amado padre. ¿Qué tipo de entrenamiento es ese? Gritó Naruto. Kakashi suspiró profundamente junto con Shikamaru. Como ya te dije, Naruto, se trata de desarrollar tu capacidad de pensar por delante de tu oponente. Eso es lo que diferencia a Shikamaru de ti y de Hinata. Tiene la capacidad de pensar por delante de su oponente y mantener la cabeza fría. Al mismo tiempo, algo que tú, más que Hinata, necesitas aprender. Pero esto ni siquiera es entrenamiento, se quejó Naruto. Es un juego de mesa. Prefiero trepar a esos árboles apestosos. Qué pena, dijo Kakashi arrodillándose, poniéndose a la altura de los ojos de Naruto. Escucha Naruto, esto te beneficiará de una manera que trepar a los árboles nunca podría hacerlo. Tienes el potencial de ser un táctico bastante bueno. Es cierto que probablemente no serás tan bueno como Shikamaru, pero aún así serás decente. Kakashi sonrió al ver que su intento de estar del lado bueno de Naruto complementándolo parecía estar funcionando, ya que el pecho de Naruto parecía hincharse un poco de orgullo. Entonces, dijo Kakashi parándose en toda su altura, Shikamaru te va a enseñar a jugar ajedrez. El juego se centra en pensar por delante de tu oponente y usar todas tus habilidades disponibles. También te enseña cómo adaptarte cuando algo no sale según lo planeado. No te preocupes. Estoy seguro de que eventualmente lo conseguirás. Naruto se cruzó de brazos pensando. Bien, dijo finalmente. Pero a cambio, nos das un día libre después del almuerzo. Esta es una misión, Naruto, lo regañó Kakashi. No son vacaciones. No tenemos idea de cuándo volverá Zabuza. Y hemos estado entrenando duro durante seis días completos, respondió Naruto. Vamos, estamos cansados y necesitamos aliviar un poco el estrés, ¿verdad, Shikamaru? Por una vez, tengo que estar de acuerdo con Naruto, asintió Shikamaru. Vamos Kakashi-sensei, un día no hace daño, ¿verdad? Kakashi puso su mano a un lado de su cabeza, tratando de controlar el dolor de cabeza que había estado creciendo desde que comenzó la conversación. Bien, dijo de mala gana. ¿Qué podría doler? Todos habían dominado el ejercicio de trepar a los árboles y Kakashi ahora solo estaba tratando de mantenerlos ocupados hasta que terminaran de construir el puente. Pero mañana estaremos en asuntos estrictos. Todos nosotros iremos al puente y estaremos de guardia. Creo que ustedes pueden manejarlo ahora. No hay problema, Kakashi-sensei. Dijo Naruto dándole el visto bueno a su maestro. Kakashi medio sonrió debajo de su máscara antes de despedirse de sus dos estudiantes. Entonces, ¿cómo funciona este juego? Preguntó Naruto, tomando uno de los peones blancos y examinándolo. Espera un segundo y déjame configurar el juego, ¿quieres? Shikamaru dijo tomando el peón de la mano de Naruto y colocándolo en el extremo izquierdo del lado de Naruto. Está bien, el primero en blanco siempre va primero. Esa pieza que acabo de colocar allí se llama peón. Es la pieza más común en el ajedrez. Tiene la capacidad de moverse hacia adelante, pero no hacia atrás ni hacia los lados, y la única manera puede tomar otra pieza si se mueve hacia arriba en diagonal. En el primer turno se mueve un peón, puede moverse dos espacios hacia arriba, pero no es necesario si no lo deseas. Si puedes conseguir un peón todo el tiempo camino al otro lado del tablero, puedes sustituirla por una pieza mejor. Está bien, dijo Naruto, tratando de absorber toda esta información sobre una estúpida pieza. Shikamaru continuó recorriendo la lista de piezas y finalmente terminó con el rey. Naruto pidió un par de veces que repitiera la misma información que Shikamaru dio a regañadientes. Finalmente, el tablero estuvo configurado y estaban listos para jugar, pero honestamente, Naruto todavía no sabía de qué se trataba el juego. Vacilante, movió su peón blanco delante de su alfil derecho un espacio hacia arriba. Shikamaru se inclinó sobre el tablero de ajedrez y miró desde el movimiento de Naruto hasta el propio Naruto. ¿Hablas en serio? Preguntó suavemente. Solo toma tu turno. Naruto le gritó. Shikamaru se encogió de hombros y movió el peón frente a su rey un espacio hacia arriba. Naruto vio lo que esto hizo por su oponente barra compañero de equipo. Soltó tanto a su reina como a su alfil para moverse en diagonal y salir a la batalla. Naruto maldijo en silencio por no pensar eso mismo. Decidió que tendría que sacar una de sus piezas más grandes como lo había hecho Shikamaru. Movió el peón delante de su caballo derecho dos espacios hacia arriba para poder sacar su alfil en el siguiente turno. Shikamaru luego tomó su reina y la movió en diagonal lo más que pudo. Hake mate, dijo Shikamaru recostándose en su silla. La mandíbula de Naruto cayó. La dama estaba a tres espacios en diagonal de su rey y nada separaba las piezas. Naruto rápidamente comenzó a buscar en el tablero alguna forma de detener este final. Un sacrificio, un resquicio, una trampa. Cualquier cosa. Pero estaba estancado. Acabas de enamorarte del compañero del tonto, Naruto, dijo Shikamaru sonriendo burlonamente a su compañero de equipo. Sí, claro. Probablemente lo inventaste ahora mismo, respondió Naruto. Búscalo si no me crees, dijo Shikamaru moviendo sus piezas de regreso a sus ubicaciones originales. Muy bien, parece que tengo que explicártelo. El ajedrez, como nos ha dicho Kakashi sensei, es un juego de estrategia. Necesitas planificar con anticipación a tu oponente, pensar en lo que va a hacer a continuación, fingir. Recuerda en la academia cuando Iruka sensei dijo que el primer ataque distrae al enemigo y el segundo termina el trabajo. Uh, más o menos, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Bueno, lo mismo ocurre con el ajedrez. Atráelos, baja la guardia y ve a matar. Ahora, cuando estás defendiendo, tienes que ver a través de ese engaño. Debajo de debajo, si quieres. Entonces puedes tomar represalias. Y poner a tu oponente en una mala posición en la que él mismo se ha puesto. Este mismo principio se aplica en el campo de batalla. Una vez que te das cuenta de este principio, el ajedrez de repente se convierte en algo más que un simple juego de mesa. Desde cuando te volviste tan inteligente, Shikamaru? Preguntó Naruto con una sonrisa. Lo tomaré como un complemento, dijo Shikamaru cerrando los ojos, aunque todavía tenía un atisbo de sonrisa en los labios. Entonces, ¿quieres parar o quieres otro juego? Estás listo, dijo Naruto, volviendo a colocar sus piezas en sus posiciones iniciales y moviendo el peón frente a su rey dos espacios hacia arriba. A partir de entonces, Shikamaru y Naruto pasaron la primera mitad del día jugando al ajedrez. Ninguno de ellos resultó de la misma manera que el primer juego, pero cada vez terminaba con el mismo resultado. Shikamaru ganando. Lo que sorprendió a Shikamaru fue que cuando Naruto perdía, en lugar de hacer un ataque como esperaba, Naruto simplemente se tomaba un par de momentos para inspeccionar como había perdido, y luego se encogía de hombros mientras él y Shikamaru intercambiaban piezas para comenzar un nuevo juego. Otra cosa que sorprendió a Shikamaru fue lo mucho que mejoró Naruto en tan poco tiempo. Naruto se tomó más tiempo para planificar sus movimientos, a veces tomando un par de minutos para tomar su turno. Naruto comenzó a sacrificar más piezas para tomar una de las más grandes de Shikamaru. No solo eso, sino que Shikamaru se había encontrado en problemas en varias ocasiones y tuvo que ponerse a la defensiva. Naruto tenía una manera de usar sus piezas más grandes como cebo y luego asestar un golpe aplastante a las más pequeñas. Shikamaru en realidad necesitaba sacrificar su dama para detener un inminente hakemate contra él, lo que casi lo hizo sudar. Entonces, Naruto, dijo Shikamaru después del cuarto juego, ¿qué piensas de ese tipo Aku que salvaste y vino a vernos entrenar hace un par de días? ¿MMM? Dijo Naruto levantando la vista del tablero de juego. Oh, sí, él. Parecía un buen tipo y todo eso. Realmente educado, aunque con un aspecto femenino, eso es esperuznante, dijo moviendo su peón hacia adelante un espacio. ¿Y no crees que había algo extraño en que nos preguntara sobre nuestro Jutsu? Preguntó Shikamaru. ¿Un tipo cualquiera que apareció mientras entrenábamos? Te preocupas demasiado, Shikamaru, dijo Naruto sonriendo. Solo haz tu turno ya. Bien, dijo Nara tomando su peón y saltándolo sobre su torre y dejando un espacio. Hinata encontró su camino hacia la sala de juegos más tarde esa mañana, alrededor del quinto juego. Aunque solo jugó un juego contra Shikamaru, lo que realmente no duró mucho a su favor, todavía pasó la mayor parte del tiempo viendo a sus compañeros enfrentarse en una batalla de estrategia. Poco después de que el reloj marcara el mediodía, Kakashi entró en la habitación con un libro en la mano. Lo que sorprendió al genin fue que Inari lo seguía de cerca. Oye, dijo Kakashi, mirando el juego que Shikamaru y Naruto estaban jugando ahora. Veo que has estado enseñando bien a Naruto, Shikamaru. Casi parece que te está dando algunos problemas. Suerte para los principiantes, dijo Shikamaru con un bostezo, aunque Naruto simplemente le sacó la lengua infantilmente. Los ojos de Kakashi se curvaron en una sonrisa antes de girarse hacia Hinata. Estoy seguro de que escuchaste sobre nuestro trato, ¿verdad Hinata? Sí, Kakashi-sensei, dijo Hinata asintiendo. Gracias por darnos un día libre. No te acostumbres, dijo Kakashi pasando a la siguiente página de su libro. Y no esperen que vuelva a suceder. Este es un acuerdo único. Sí, lo que usted diga, Kakashi-sensei, dijo Naruto poniéndose de pie. Vamos chicos, les dijo a Hinata y Shikamaru. Conozco el lugar perfecto para nuestro día libre. Sí, sí, bastante abajo, dijo Shikamaru mientras se ponía de pie y comenzaba a seguir a Naruto junto con Hinata. Esperar. Naruto se dio la vuelta antes de irse, enfrentándose a quien lo había llamado, Inari. Al principio, el chico era bastante tranquilo, pero finalmente admiró a Naruto y al resto de los ninja. Lamento lo que dije el otro día, dijo Inari. No debería haber dicho lo que dije, pero lo hice de todos modos, lo siento mucho. Hinata miró a Naruto y descubrió que el shinobi rubio en realidad le estaba sonriendo amablemente al chico, casi como si estuviera orgulloso de él. Hola, Inari, dijo Naruto girándose hacia la puerta y mirando por encima del hombro. ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Cuántos más, mejor, verdad? Inari levantó la vista ligeramente asombrada. Pero muy pronto, le sonrió a Naruto y salió por la puerta junto al rubio, dejando a Kakashi solo. ¿Me he perdido algo? Preguntó Kakashi, una vez más desconcertado por los enormes cambios de humor de los niños. Vamos Hinata. Shikamaru. Inari es más rápido que ustedes dos y ni siquiera es un ninja. Gritó Naruto mientras continuaba por el sendero del bosque junto con el chico a su lado. ¿A dónde vamos de todos modos, Naruto? Preguntó Hinata alcanzando a la rubia mientras Shikamaru todavía se quedaba un poco atrás. ¿Eso arruinaría la sorpresa, no? Dijo Naruto con un guiño astuto, haciendo que Hinata se sonrojara un poco. Inari miró a Naruto y luego a Hinata, sonriendo divertida. En realidad, nos dirigimos por el camino que va hacia el lago. ¿Es ahí donde nos llevas, Naruto? Preguntó Inari. Inari. Gritó Naruto cubriendo la boca del niño más pequeño. Ahora lo regalaste todo. ¿No podrías haberlo guardado solo por un tiempo? Nos encontramos haciéndote la misma pregunta un par de veces, dijo Shikamaru finalmente poniéndose al día, causando que el otro chico se frustrara un poco. Hasta ahora no hemos tenido suerte. Veo que ustedes tres no han cambiado en los últimos días, dijo una voz familiar desde el final de la calle. Aku. Dijeron Naruto y Hinata dirigiendo su atención al chico mayor que se acercaba con sonrisas, aunque Shikamaru miró al chico con un poco más de cautela. Aku sonrió a los tres ninjas que había conocido el otro día, pero también tomó nota de la nueva incorporación al grupo. Veo que has traído a alguien más, dijo Aku sonriéndole el chico. Inari, que no era alguien que se acercara rápidamente a la gente, se puso ligeramente detrás de Naruto con timidez. Este es Inari, dijo Naruto colocando su mano sobre la cabeza de Inari. El constructor de puentes que estamos protegiendo es su abuelo. Hoy tenemos el día libre y pensé que podríamos ir todos a darnos un chapuzón en el lago. ¿Quieres venir? Aku parpadeó un par de veces, completamente desconcertado por lo directo que estaba siendo Naruto. Había estado esperando tener a Naruto a solas y ofrecerle unirse a Zabuza y a él mismo, pero en lugar de eso, lo invitaron a una reunión. Sin mencionar que no estaba acostumbrado a que le preguntaran algo. Desde que se unió a Zabuza, fue de vida o muerte. No hay duda. Pero ahora le hablaban como si fuera una persona, no una herramienta. Como un amigo. Yo, claro, Naruto. Me uniré a ti, aceptó finalmente Aku. Excelente. Dijo Naruto rodeando a Aku a la persona más cercana que estaba a su lado, que resultó ser Hinata. Aku una vez más notó el drástico tono rojo que apareció en el rostro de la chica. Volvió a mirar al otro miembro del equipo de Naruto, Shikamaru. No estaba sonriendo, ni siquiera parecía feliz en ese momento. Sus ojos seguían yendo del suelo a Aku, su mirada solo permaneció dos segundos, pero aún se notaba. Entonces, dijo Nara mientras continuaban caminando por el sendero. Aku, eres local por aquí, ¿verdad? Sí, dijo alegremente Aku, admito que soy relativamente un recién llegado a esta parte del país en comparación con los otros aldeanos, pero he estado aquí el tiempo suficiente para conocer la zona. ¿Alguna familia? No por sangre, dijo Aku con su sonrisa ligeramente menguante. Pero tengo una última persona a la que considero mi familia. Él es mi tutor, mi padre, mi pareja, mi hermano y mi mejor amigo. Él me ha guiado en algunos momentos difíciles. No sé personalmente qué haría. Prescindir de él. Interesante, respondió Shikamaru. Quizás deberías conocer al resto de la familia de Inari y a nuestro sensei. Estoy seguro de que estarán más que felices de conocerte. El corazón de Aku comenzó a acelerarse rápidamente. Shikamaru sospechaba, esto no era bueno. Todavía no le había pedido a Naruto que se pusiera de su lado. Si se enteraran ahora, todo se arruinaría. ¿Qué pasa con el interrogatorio, Shikamaru? Naruto interrumpió mirando a su compañero de equipo. Estás arruinando la diversión. De todos modos, aquí estamos. Gritó, extendiendo sus brazos hacia el lago frente a ellos. Oh, Naruto. Es tan bonito, dijo Imata con los ojos iluminados mientras exploraba el gran lago. Aunque parecía solo un lago promedio, sus ojos expertos parecían poder detectar un ligero brillo debajo del lago. Por alguna razón, Imata se quedó sin aliento, aunque no estaba muy segura de por qué. Me encontré con esto anoche cuando estaba practicando mi jutsu, dijo Naruto. Estoy feliz de haber podido conseguir que Kakashi-sensei nos diera el día libre. Me preocupaba no poder demostrárselo, muchachos. Antes de que apareciera Gatou, este lugar siempre estaba lleno de turistas, dijo Inari caminando hacia la orilla del lago. Si crees que este lago brilla ahora, deberías haberlo visto hace un par de años. Casi todo el fondo del lago estaba cubierto de cristales. Solían llamarlo el lago de plata, porque el agua siempre parecía más plateada que azul. Pero cuando llegó Gatou, se enteró del lago y tomó todos los cristales para su propio beneficio, dijo Aku, arrodillándose junto a Inari y sumergiendo su mano en el agua. Desde entonces, los ciudadanos lo consideran un lago normal y corriente. Para ser un nuevo aldeano, realmente sabes mucho sobre la historia del país Wave, Aku-san, dijo Imata impresionada. Aku permaneció en silencio por un segundo, mirando tristemente a Imata a los ojos. De repente, notó que algo andaba mal. ¿Dónde está Naruto? Preguntó, bala de cañón. Todos miraron hacia el árbol cercano. Lo que no les sorprendió fue ver a Naruto saltando del árbol hacia el lago. Lo que sí los sorprendió fueron los 10 Kagebushins más que rápidamente siguieron al primero, rociando al grupo en la tierra con agua con el chapoteo combinado que hicieron. Vamos chicos. Gritaron los Naruto juguetonamente ya comenzando un juego de que clon podría mantener a otro bajo la superficie por más tiempo. Vamos, Shikamaru. Gritó Inari, tirando al ninja perezoso al agua. Shikamaru volvió a mirar a Imata y Aku, con la expresión de sospecha fresca en su rostro. Desafortunadamente, su pérdida se hizo evidente cuando 3 de los busins de Naruto vinieron a ayudar a Inari a meter a Shikamaru en el agua. Inata se quedó parada en la orilla mirando a 3, 13, sonriendo. Aku se volvió hacia Inata, casi sonriendo cuando vio la familiar mirada de admiración que había visto la última vez que se reunió con el genin de Konoha. Sin embargo, había cierta mirada en sus ojos que Aku no había visto antes. Después de un momento, finalmente pudo ubicarlo. Pena. Esto desconcertó a Aku. ¿Por qué Inata sería así? No debería ella ser feliz. Inata-san, dijo Aku, llamando la atención de la chica. ¿Cómo ha ido tu entrenamiento? Decidió empezar, no queriendo ser demasiado directo con la kunoichi de ojos blancos. Muy bien, en realidad, dijo Inata asintiendo. Hemos estado entrenando un poco más con Kakashi con nuestro Jutsu y peleando y todos hemos mejorado mucho en el ejercicio de trepar a los árboles. Naruto llegó a la cima una vez. Incluso Kakashi-sensei dice que es así. Impresionante. Fue realmente genial verlo, se detuvo de repente y apartó los ojos de Aku. Inata acababa de notar lo femenina que sonaba. Claro, supuso que Aku sabía que estaba enamorado de Naruto, pero eso no hacía que la situación fuera menos vergonzosa. Aku no pudo evitar reírse ante la incomodidad de Inata, pero la mirada de tristeza aún permanecía. ¿Pasa algo, Inata-san? ¿Pareces incómoda con algo? No es nada, respondió Inata rápidamente, sin apenas darse cuenta de que Shikamaru e Inari sumergían a Naruto una y otra vez bajo el agua. ¿Es algo sobre Naruto? Preguntó Aku, haciendo que Inata se tensara. Estoy dispuesto a hablar contigo sobre esto si lo deseas. Inata aún permaneció en silencio, decidiendo mirar al suelo. Aku podía sentir la tensión dentro de ella, estaba claro por la forma en que escondía sus ojos detrás de su flequillo y cómo estaba temblando. Aku había sido entrenado para saber qué iba a hacer su oponente observando cómo reaccionaba su cuerpo, y en ese momento, Inata estaba sintiendo una confusión interna. Quiero ayudar, dijo Aku, poniendo su mano sobre su hombro para consolarla. Era la mitad de la verdad. Sintió alguna conexión entre Inata y él. Quizás fue el hecho de que ambos sabían lo que se sentía al tener un Kekke Genkai, una marca que nunca podría desaparecer. O tal vez fue porque, por una vez, sintió ganas de ayudar a alguien en lugar de, bueno, no ayudar. He estado pensando, dijo Inata mirando a Aku con lágrimas, formándose en la parte inferior de sus ojos. Cuando supe que Naruto estaba en mi equipo, me sentí feliz, más feliz que nunca en toda mi vida. Pensé que, si pasáramos más tiempo juntos, podríamos llegar a ser más que, más que amigos. Preguntó Aku. Inata sintió sonrojada pero se volvió para mirar a los tres niños jugando en el lago. Cuando empezamos a ir juntos a misiones, sentí que me acercaba cada vez más a él que antes, aunque no sabía cómo era posible. Él me mantiene adelante cuando no tengo nada más. Y. Cuanto más, cuanto más me acerco a él, más, quiero alejarlo. ¿Qué? Preguntó Aku, sin entender cómo se conectaba esto. Pero, pertenezco a la rama familiar del clan Yuga, continuó Inata. Soy una parte menor de la familia. Todo lo que hago lo decide la rama principal. Yo, no tengo libertad. No puedo hacer nada sin su permiso. Eso incluye, con quien me caso. No entienden a Naruto. Pagan no le presto atención. Ellos, ellos nunca me dejarán estar con él. Quiero que me odie, quiero que simplemente me deje y no le importe. Pero es por eso que duele tanto. Él se preocupa por mí, y eso es lo que hace que me guste mucho. Pero yo, nosotros, y ahí estaba. Aku acababa de encontrar la manera de poner a Naruto de su lado y el de Zabuza. Realmente no había otra opción para Naruto. Ella era preciosa para él. Tendría que elegir a Inata e ir con ellos, o ambos morirán. Sí, Aku estaba dispuesto a hacer eso. No durará en llegar tan lejos por la persona que ama. Era la herramienta de Zabuza y cualquier cosa que le pidiera, se la daría. Sin importar lo que cueste. Hay una manera, dijo Aku en silencio. Inata se sobresaltó y miró a Aku en estado de shock. ¿Qué quieres decir? Preguntó lentamente, sin entender de dónde venía Aku. Hay una manera de que estés con él, dijo Aku caminando un par de pasos hacia el agua de modo que le diera la espalda. Tu misión está llegando a su fin. Pero antes de que termine nos volveremos a encontrar. Cuando llegue ese momento, Naruto-san tendrá que tomar una decisión y estoy seguro de que te elegirá. ¿Qué quieres decir? Preguntó Inata, omitiendo la pregunta sobre cómo Aku sabía con certeza que lo que dijo iba a suceder. Como él es para ti, eres más que un amigo para él, dijo Aku, girándose una vez más para mirarla. ¿Crees que Naruto no siente las mismas cosas que tú? ¿No lo has visto en sus ojos cuando te mira? ¿Esa mirada de devoción y protección? Puede que él no sea consciente de ello, pero si alguna vez mueres, sería destrozado de adentro hacia afuera, cambiándolo para siempre para peor. Lo mismo es válido para Pri en esa situación. Si uno de ustedes muere, el otro también morirá. Quizás no físicamente, pero si una parte de ustedes. Siempre estará perdido. Estar muerto y caminar es peor que estar muerto y en reposo. Él te protegerá, sin importar lo que cueste. ¿Has experimentado esto antes? Preguntó Inata. Sí, lo he hecho, dijo Aku sonriendo con tristeza. Perdí a las dos personas que más me importaban en el mundo, mi madre y mi padre. El corazón de Inata dio un vuelco de repente. Su padre también había muerto cuando ella era joven, poco después del nacimiento de su hermana menor, Inabi. Su madre la siguió poco después con el corazón roto, algo vergonzoso para un shinobi. Un ninja no debe tener emociones, y sus emociones la mataron. Ahora tengo una nueva persona preciosa que proteger, dijo Aku mirando al cielo. Y lo protegeré para siempre. Ese, dijo volviéndose hacia Inata por última vez, es mi propósito, y siempre será así. Hasta que llegue el día en el que ya no pueda cumplir con mi deber, haré lo que sea. Es necesario para protegerlo. No importa qué. Y Naruto hará lo mismo por ti. Elegirá este camino, o elegirá la muerte de él y sus compañeros. Inata dio un paso atrás por el miedo y la conmoción por las palabras de Aku y la forma en que el chico parecía cambiar frente a sus propios ojos. Sus ojos, eran los ojos de un shinobi. No solo eso, sino que podía sentir el chakra que irradiaba su cuerpo. Hacía, frío, como el hielo. Pero su postura fue lo que más la sacudió. Ella reconoció esa postura, desde el lago. Era, Aku. Aku caminó hacia Inata lenta y suavemente, pero había algo en ello que dejó a Inata inmóvil por el miedo. Fue sin dudarlo. Como si no hubiera nada que no estuviera dispuesto a hacer. Finalmente, estuvo a centímetros de ella. Podía sentir que su corazón latía más rápido por momentos y su capacidad para respirar parecía haber desaparecido. Pero en lugar de atacar, Aku pasó junto a ella. Lentamente, se giró y vio a Aku recoger la canasta que había dejado en el suelo cuando se acercó al lago con Inari. Inata comenzó a respirar de nuevo, aunque su corazón todavía latía con fuerza en su pecho. Te veré de nuevo, dijo Aku, caminando de regreso al camino por donde habían venido. Y cuando lo haga, Naruto tomará su decisión. Entonces Aku se fue. Inata miró hacia el agua donde sus compañeras de equipo e Inari seguían jugando, ajenas a lo que acababa de suceder. Ella todavía no podía creerlo. Aku fue el enemigo Kirin en el que salvó a Zabuza, pero le había parecido tan agradable. ¿Fue solo un acto? ¿Fue todo lo que les dijo una mentira? Pero no tenía ningún sentido. Nunca hizo nada, solo habló. Podría haberlos matado a todos si hubiera querido, pero en lugar de eso simplemente habló con ellos. Inata cayó de rodillas mientras sostenía su cabeza, que parecía estar dando vueltas. ¿Qué quería Aku? ¿Por qué? Inata. Inata levantó la cabeza hacia la voz mientras Naruto, Shikamaru e Inari corrían hacia donde ella se había desplomado. ¿Estás bien? Preguntó Naruto, arrodillándose a su lado. Tu cara se ve completamente blanca. Generalmente tienes mucho más color en tu cara. Shikamaru se rió en silencio de lo idiota que era Naruto. Siempre notó lo roja que solía estar la cara de Inata, pero nunca descubrió por qué era así. Lo siento, dijo Inata sacudiendo la cabeza. Supongo que me quedé distraído por un segundo. Shikamaru miró a su alrededor y se volvió hacia Inata, entrecerrando los ojos cuando vio que Aku se había ido. Entonces, ¿a dónde se fue Aku? Inata se puso rígida ante la pregunta, algo que Shikamaru no pasó desapercibido. Se fue, dijo finalmente. Necesitaba devolverle sus hierbas a la persona a la que cuida. Espero que lo veamos de nuevo, el puente está casi terminado, dijo Naruto ayudando a Inata a ponerse de pie. ¿Estás segura de que estás bien, Inata? Ese sí. Estoy bien, dijo Inata sonrojándose. Su corazón pareció palpitar un poco al ver lo mucho que Naruto estaba preocupado por ella. Él te protegerá, no importa lo que cueste. Inata se estremeció al recordar las palabras de Aku. ¿Qué quiso decir con eso? Yo, creo que necesito volver, dijo Inata sacudiendo la cabeza. No me siento tan bien. Buena idea, dijo Naruto, poniéndose de nuevo su camiseta negra y recogiendo su mono naranja. No es común que te caigas así. Shikamaru agarró a Inata por el hombro antes de que pudiera alejarse, ignorando a Inar y Naruto comenzando a caminar juntos. ¿Qué pasó? Preguntó con severidad. No para sorpresa de Shikamaru, Inata apartó la mirada de sus ojos y la miró hacia el lago. La había visto hacer esto muchas veces, cuando estaba demasiado avergonzada para decirle lo que quería decir a Naruto o no quería decirle algo. Aku es ese niño que ayudó a Zabuza en el lago, ¿no? Si Inata no estuviera tan conmocionada por lo que acababa de suceder, se habría sorprendido con Shikamaru. Pero en lugar de eso, ella simplemente asintió, todavía sin mirarlo a los ojos. Maldita sea, dijo Shikamaru frotándose las sienes. Se había estado preguntando por qué un niño parecía estar tan interesado en conocer sus habilidades como ninja. Solo había esperado que el ligero parecido en altura y color de cabello fuera mera coincidencia. Tenemos que decírselo a Kakashi-sensei. Él necesita saberlo. Pero, Inata. Es un enemigo, un enemigo que sabe cómo luchamos y cómo pensamos. Él conoce nuestras fortalezas, nuestras debilidades, todo lo que necesitaría saber, necesitaremos la ayuda de Kakashi si queremos tener una oportunidad. En su contra. Es tan difícil de creer, dijo Inata sacudiendo la cabeza, pero al final tenemos que aceptar que así es. No tenemos más remedio que decírselo a Kakashi. Si queremos tener una gran oportunidad contra él, debemos hacerlo. Es por el bien de la vida de Tazuna. Está bien, dijo Inata rindiéndose. Pero, esperemos hasta mañana por la mañana. ¿Por qué? Preguntó Shikamaru. No lo sé, dijo Inata con sinceridad. Simplemente tengo muchas cosas en la cabeza. No puedo hacerlo hoy. Bien, bien, Shikamaru suspiró mientras comenzaba a seguir a Naruto por el camino. Aunque se sentía un poco triste por lo duro que Inata parecía estar tomando todo esto, no podía evitar temer lo que esto podría significar para ellos. Ahora Zabuza no solo sabe sobre el Sharingan de Kakashi, sino que también sabe sobre su Jutsu. Esta misión se vuelve más problemática cada minuto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!